¿Y cómo te quedó? ¡Pero estás divina! ¡Brutal! A ver, date una vuelta. Si te la ves un poquito holgadita, no te preocupes, porque es un tejido inteligente. Tiene microfibras de oxígeno natural que te van reconociendo el cuerpo a medida que lo vas usando. Y con esa figurita te detecta el talle enseguida. El color te levanta. A ver, mirame. ¡Divina! ¡Un cinturón! Y tenés un vestidito. Dos por uno te llevas. Sonreí a ver un poquito. Espectacular. Un poema.